El sector inmobiliario está pasando, no es ajeno a la situación general del país. Estamos en un momento de receso, sobre todo enero es un mes de vacaciones, donde la gente está pensando más en las vacaciones que en la inversión que puede llegar a ser. A esta altura del año no te puedo decir qué resultados tenemos como sector inmobiliario porque todavía no ha iniciado el movimiento anual. El año pasado fue un momento de la gente esperar, a ver qué pasaba, qué pasaba con el cambio de gobierno, qué perspectivas había, qué iba a pasar con el dólar. O sea, fue un año de esperar. Entonces, se hicieron operaciones, se manejó, no en el nivel que desearíamos que esto ocurra, pero bueno, fue un año de un compás de espera. ¿El aumento del dólar influyó en algo, por ejemplo, en la compra, venta de inmuebles? El aumento del dólar no fue un mayor problema. Nosotros acá en la región tenemos una economía pesificada. O sea, nosotros tasamos y vendemos en pesos. O sea, el hecho de que haya incrementado, nosotros no tenemos una economía dolarizada. El problema fue la falta de disponibilidad económica de la gente. Ese es el problema. La gente, la falta de líneas de crédito. O sea, nosotros en el Chaco no hay líneas de crédito. Y las que hubo no se pudieron acceder, no por un problema de que la gente no podía llegar, sino que carpetas terminadas que no se podía acceder al crédito porque el registro de la propiedad estaba de paro. Entonces, tampoco era por falta de líneas de crédito. O sea, hay otros factores que influyen en la adquisición de un inmueble. El valor del dólar no es algo que a esta economía, de hecho, la gente cuando hay una disparada del dólar queda esperando a ver qué hacemos, pero no es lo que afecta al sector.